Gracias a Dios, gracias a Dios, bienvenida al programa de Miguel Fernández, con la ayuda de Dios, Dios puede ser cualquier cosa, ustedes piden a Él en el nombre de Jesucristo, ahora vamos a hablar de mi testimonio para ayudar a la gente que está pasando esas pruebas, esa tentación que uno, siempre usamos por texto diciendo, así nací, una de las preguntas que quiero yo preguntar a la gente que me están escuchando, es decir, Dios te hizo como es, es decir, tú naciste creyendo que naciste para vivir en la vida homosexual, primeramente yo quiero avisarle que la vida que yo antes, cuando yo era más joven, me metí en la vida y comencé a experimentar en la vida homosexual, yo practicaba la vida homosexual, el diablo dijo en mi mente, me estaba dando tentación, y si mi español no sale correcto, perdóname, español, japonés, muchos dicen, pero la cosa que quiero decir, con ese testimonio de mío, en enseñándole a ustedes, las escrituras, donde dice las escrituras, para ayudarte, para explicar a la gente que te han engañado, que te engañaron ellos mismos, el diablo siempre pone por textos, para decirte mentiras que están contra la palabra de Dios, la pregunta es, si yo nací homosexual, ser homosexual, o si nací ser una persona que le gusta estar con varias mujeres sabiendo que estás casado, y si yo nací con, porque es una cosa natural haciendo un macho, tener a la mujer en la casa, mientras que tienes dos o tres mujeres en la, en las cantinas, o si nací, también es decir una mentira blanca, diciendo que está bueno es decir mentiras chiquitas, Dios no te va a castigar, preguntas así, vamos a leer en la escritura, en Romanos 5, en Romanos 5, vamos a leer versículo 16, yo quiero que me sigan, recuerden la pregunta que te estoy preguntando a ustedes, en a mí mismo, y si Dios me hizo nacer homosexual, o me hizo nacer ser una persona envidiosa, vamos a entender las razones, porque una persona, yo siento que yo, Dios me hizo ser homosexual, porque yo tengo esos deseos en mi mente, en mi corazón, cuando yo miro a un hombre siendo hombre, un deseo estar con él, porque tú tienes esa tentación, no quiere significar que Dios te hizo así, para seguir viviendo esa vida, vamos a leer en la escritura, para contestar las preguntas, y si Dios te hizo ser homosexual, vamos a leer, en Romanos 5, 16, dice, lo voy a leer en inglés, y lo voy a traducir en español, this I say then, walk in the same spirit, versículo 12, perdóname, dice, therefore, by one man's sin, enter to the world, por miedo del pecado de un hombre, entró el mundo, por pecado de un hombre, Adam, cuando Adam falló a Dios, el pecado, el pecado entró el mundo, cuando entró el mundo, entró su familia, de su espíritu, murió espiritualmente, Adam, vamos a leer la escritura, por miedo de un hombre, el pecado entró el mundo, cuando entró el mundo, entonces, el muerte siguió el pecado, entonces, la muerte pasó sobre todos los humanos, porque todos pecaron, entonces, quiere decir, por medio del pecado de Adam, entró el espíritu de los humanos, el muerte, separado de Dios, entonces, cuando usted y yo nacimos ese mundo, nacimos en pecado, tu padre era Santanás, tú estabas separado de Dios, yo estaba separado de Dios, nosotros tenemos deseos de la carne, deseos de la carne, deseos de complacer todo que te siente bien el cuerpo, tu espíritu estaba muerto a Dios, pero la buena noticia es que puedes venir a aceptar Jesucristo, en volver a nacer de nuevo, pero cuando tú o yo, como yo, tenía deseos de, por a veces unos homosexuales entran por medio de mal espíritu o influencias o por un abuso de sexo de una persona, a veces diferentes testimonios, no todos los homosexuales están abusados, no todos, quiero explicar, no quiero que me más entiendas, y la cosa que te quiero que entiendan ustedes, que me están escuchando, que tu espíritu, cuando naciste en ese mundo, estabas separado de Dios, tu padre era el Santanás, mi padre era el diablo, nosotros dos estábamos separados de Dios, pero la buena noticia es que cuando aceptamos Jesucristo vuelvemos a nacer de nuevo, ese es donde vienen esos deseos de la carne, cuando yo comencé a pensar Dios me hizo hacer, tener deseos de homosexual, era mentira del diablo, porque el diablo te da tentaciones, no quiere significar que Dios te hizo hacer así, claro, mientras que estás en ese cuerpo, la tentación siempre va a llegar, no le importa la vida que tenías antes, como yo experimentaba la vida homosexual, yo estaba, yo hasta, yo fue al extremo de ser sergía de mi cara, mi ser sergía de nariz, en los ojos, yo fue al extremo creyendo la mentira del diablo, pero así entra en la mente de la persona, un pensamiento, cuando entra en la mente, entra en tu espíritu y comenzas a trabajar en creer que Dios te hizo ser mujer, o posibilidad no vas a ir al extremo, puede ser que tú seas esos hombres que son machistas, en tenerlos en la esposa, en la casa, en el mismo tiempo tienes un hombre en la escondida, teniendo relación homosexual, en tú mismo te estás ganando, diciendo es una cosa buena, yo no soy un homosexual, porque yo estaba más experimentando con un hombre, porque yo tengo una mujer en la casa, también puede ser una mujer, teniendo relaciones con otra mujer, entonces tú mismo te estás engañando, en dejando el diablo engañarte a ti, cuando tú naciste en el mundo, naciste en la familia del diablo, todos nacimos en pecado, por el pecado de un hombre, siendo Adán, por la culpa de él, nosotros nacimos en pecado, ustedes no necesites nada para nacir en pecado, era la culpa de Adán, no era Jehová, no era Dios, entonces porque yo tengo esos deseos de que yo tengo ganas de estar con un hombre, acuérdete, la manifestación de la carne es del diablo, no es manifestación de Dios, porque tú sientes esos deseos, no quieres significar que Dios te hizo ser una mujer, Dios no te hizo estar con varias mujeres, o también puedes ser un hombre, una pareja que le gusta tener relaciones con otras parejas, ese te dicen swingers, ese no quiere significar, porque tú tienes ese deseo que Dios te hizo así, mientras que estás en ese mundo, por la culpa de Adán, esos pensamientos entran a uno de principio del niño, tú no necesitas enseñar un niño de robar, o decir mentiras, o ponerse enojado, corregir, enojarse, tirarse de su piso, porque eso es natural para él, porque todos nacimos en la familia del santanás, esa es la manifestación del diablo, para cuando la buena noticia es, cuando aceptas Jesucristo, en Corintios 2, 5, versículo 17, que nosotros somos nuevas criaturas, en todo que estaba en el pasado, decir nuevo, ahora somos nuevas criaturas, no necesitas seguir en ese mismo vicio, mientras que estás en ese cuerpo, en ese mundo, la tentación va a llegar, no me importa si eres un pastor, evangelista, perfecta, perfecta, la cosa es, somos humanos, tenemos espíritu, alma, cuerpo, tu espíritu nació de nuevo, antes estaba muerto, estabas separado de Dios, tu camino era ir al infierno, pero cuando Jesucristo, Jehová vio que la raza humana, te separaron de Dios, por la culpa de un hombre, entonces Jehová mandó Dios Hijo, para morir en la cruz, para traer toda la gente, o la gente que son pecadores, para atrás a la familia de Dios, en el único modo que puedes entrar, la familia de Dios, no ser una religiosa persona, o leer tu Biblia, en el único modo que puedes entrar, la familia de Dios, necesitas nacer de nuevo, en el único modo que puedes nacer de nuevo, aceptar Jesucristo como tu Dios, confesar con tu boca, que entra en tu corazón, que Dios es Dios Hijo, en el que confesas como tu Padre, en que te perdone tus pecados, es el único modo que puedes entrar, la familia de Dios, mientras que tú estás separado de Dios, no vas a poder entrar al cielo, mientras que estás separado de Dios, y tú tienes deseos de la carne, practicando los deseos de homosexual, prostitucción, siendo borracho, cantinero, todos esos deseos es porque tú tienes tu Padre, ese Santanás, estás separado de Dios, pero tengo buenas noticias, Dios te ama, te ama a ti, no le importa si tú eres un homosexual, te ama a ti, si tú eres un cantinero, o a una persona que le gusta estar con varias mujeres, no le importa si tú eres un ladrón, Dios te ama, pero no quiere significar hermanos, porque Dios te ama, que Él ama el pecado del hombre, Dios odia el pecado, Él no va a aceptarlo, porque tú dices, estamos en 2011, toda la gente lo están haciendo, es una cosa natural, está bueno experimentar, si yo no estoy lastimando a nadie, que les duele, si yo me meto con un hombre, siendo hombre, mi mujer, yo está como mujer, me tenemos niños, ese es malo, la Biblia dice bien claro, en el último día, va a llegar, que nosotros, vamos a decir las cosas malas, es buena, en las cosas buenas, alante de Dios, son malos, por ejemplo, está bien que puedes experimentar, a conocer a una mujer, antes que te casas, puedes ir viviendo con ella, antes que te casas, porque es la misma cosa, necesitas saber si el carro trabaja bien, necesitas manejarlo, no hermanos, esos pensamientos son del mundo, porque las gentes que dicen eso hermanos, están buscando protestos para seguir viviendo el pecado, no, la Biblia dice bien claro, por la culpa de un hombre, entra la muerte, el pecado, en tu espíritu, tú necesitas aceptar la salvación de tu espíritu, en tu alma, en el único modo que puedes estar salvo, es por medio de Jesús, no hay otro nombre, más el nombre de Jesucristo, porque la Biblia dice bien claro, a él que habla a Jesucristo, va a estar salvo, yo no te puedo salvar, un hombre no te puede salvar, la única persona que te salva es Jesucristo, que murió en la cruz, para usted y para mí, pero es importante que usted acepta la verdad, pero la cosa, vamos a leer otra vez, por la culpa de un hombre, entró el pecado, ok, dice, por la culpa, therefore, by one man, por medio de un hombre, el pecado entró al mundo, entonces, la muerte siguió el pecado, la muerte pasó sobre todo el hombre, entonces, ustedes que me están escuchando, que tienen esos deseos de la vida homosexual, si, naciste con esos deseos, porque tu papá, tu Dios, tu padre, eres santa nas, estás compleciendo las cosas del diablo, compleciendo las cosas de la carne, o hermano, que son las cosas de la carne, vamos a leer en la escritura, vamos a ver que dice de la manifestación de la carne, gracias a Dios, vamos a leer en Galatians, Galatos, Galatos 5, versículo 22, vamos a leerlo, la cosa, mucha gente que me están escuchando, muchos que no quieren creer, creen creer que Dios te hizo hacer, yo quiero vivir como una mujer, yo quiero vivir en la vida como sea, porque yo siento esos deseos, como te expliqué, la razón que tienes esos deseos, porque tu espíritu está muerto a Dios, no estás salvo, estás separado de Dios, tu futuro es llegar al infierno, pero si aceptas a Jesucristo como tu salvador, puedes estar salvo, en librarte de esa vida, como Dios me libró a mí, Dios te puede librar a usted, cuando tu amor por Dios crece más, que en el deseo de carne, cuando yo eché mi novio que yo tenía, no era fácil, 16 años atrás, no era fácil, peleamos, tiramos sartén, porque no quería dejar la casa, yo estaba con él por muchos años, pero la cosa es, cuando yo vi que el diablo me estaba engañando, cuando yo tenía esa visión que Jesucristo llega un día en el futuro, cuando yo vi los ojos de Jesucristo, yo sabía que yo estaba en pecado, que el diablo me está engañando, el diablo le engaña a la gente, creyendo que está bien en las cosas que está haciendo, cuidado, escúchale el Espíritu Santo, que Dios está hablando, arrepiéntete de su pecado, y llega a Jesucristo, porque el Espíritu Santo está hablando a usted, que llega a los pies de Jesucristo, mírame a mí, yo estaba viviendo en la vida de homosexual, prostitucción, envidia, no me importa quién era, si miraste las fotos que yo tenía, para que mirabas como yo era antes, yo era el hermano del diablo, yo era yendo al infierno, gracias a mi Jesucristo, por el amor, la gracia que Dios me salvó, no me importa si tú eres mujer o hombre, cualquiera persona, vamos a tener tentación, si tú eres un hombre que te gusta mujer, está bien, es normal, pero no deja tu mente correr con los pensamientos, no te dejas meter en televisiones o programas que enseñan puro sexo, porque tú mismo te estás poniendo veneno en tu espíritu, es como dando un veneno comiendo, y si tú das tu espíritu comida que te va a ensuciar, tú mismo te estás dejando al diablo engañarte, a muchos cristianos que tienen esos vicios que te dejan, porque es normal pensar esas cosas sucias, es normal dejar ver unos libros sucios de una mujer, porque yo no estoy diciendo nada a nadie más, hermano, deja de engañarte tú mismo, ya es tu cristiano, no me puedes decir hermanos, es decir, tú eres un ministro que te crees el muy, muy, ay, ay, yo nunca dejo esos pensamientos, todos pensamientos, el pecado es, es que te dejas ir con ese pensamiento, el momento cuando el diablo me dice, ¿te acuerdas de ese compadre? ¿te acuerdas de ese neneo que garrates? ¿te acuerdas de eso? Yo le digo, ya hablo en el nombre de Jesucristo, yo estoy muerto en ese mundo, ahora vivo para Dios, yo soy nueva criatura, ¿qué estoy haciendo hermano? Dios está tumbando esos pensamientos sucios, y yo no acepto esos pensamientos sucios que son contra Dios, pero si ustedes que me están escuchando, no tratas de disciplinar tu espíritu sabiendo, que si no tratas de disciplinar tu espíritu, tú mismo te vas a caer en las cosas que estabas viviendo antes, cualquier ministro, cualquier perfecta, cualquier persona, te puedes caer en el mismo pecado, Aleluya, y solo hermanos, yo más quiero decir, no le importa la vida que tenías, ese mismo diablo chamuco te va a venir a tratar de tentar, pero tú necesitas arrependerlo en el nombre de Jesucristo, cuando yo le dije al diablo, cuando mis ojos miró, mira, 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 diablo te arrependo en el nombre de Jesucristo, yo estoy muerto, yo vivo para Dios, Aleluya, y hermanos, yo sé que ese programa son 30 minutos, yo sé que me van a saber, tratar la siguiente semana a escuchar, para que podamos seguir la plática de la vida homosexual, y si Dios me hizo homosexual, ya hablamos, ya hablamos que la palabra dice bien claro en los romanos, por la culpa de un hombre, esa es la razón que tienes esos deseos, esa es la razón que tienes esa tentación, no es porque Dios te puso esa tentación, la Biblia dice bien claro, no deja un hombre decir que Dios te tenta con pecado, Dios no tenta un hombre con pecado, ni un hombre, es la tentación llega de primeramente del diablo, segunda mente del cuerpo, los otros pensamientos de la gente redonda de ti, en la televisión, eso es importante hermano, los programas que estás escuchando, es que tú sigues mirando vistas de sucio, sexo, tú mismo te estás metiendo veneno en tu espíritu, esa es la razón que muchos cristianos, que son cristianos, se caen y salen del camino de Dios, porque necesitan tener disciplina, dejar de vivir como antes, la Biblia dice en Romanos 12, presentar tu cuerpo como sacrificio vivo, dejar tus deseos, en dejarlo hay, hermano, esa es plática es bien importante, en ojo del siguiente lunes, vamos a tratar a que siguen, porque mucha gente está engañando de ese espíritu malo, hay iglesias que dicen, está bien que vives como homosocial, Dios te hizo, no, es mentiras, vamos a leer, en Corintios dice, primero antes que Galatos, dice, now the works of the flesh, los trabajos de la carne, son manifestados, manifestados por docterio, fornicación, cosas sucias, docterio, brujería, odio, siendo enojado, envidia, borrachos, esos son la manifestación de la carne, esos manifestación, en la Biblia dice, la persona que hace eso, no van a entrar al cielo, ese quiere significar, la persona que está practicando esas cosas, es porque no están, no están vivos a Dios, están muertos, están separados, necesitas volver de nacer de nuevo, vamos a leer en Corintios, vamos a leer Corintios, primer Corintios, capítulos 5, 6, dice, dice, for you know, the unrighteous, should not inherit the kingdom of God, la persona que vive en pecado, no van a entrar al cielo, la persona que practicar, que los homosuciar, también, no van a poder entrar, en el trono de Dios, los femeninos, la persona que vive en docterio, en los femeninos, no van a poder, entrar, el cielo, ahí dice bien claro, primer Corintios, capítulo 6, versículo 9, diciendo, la gente que vive en docterio, la gente que, son vidiosos, borrachos, ahí dice bien claro, que no van a poder, entrar al cielo, porque están viviendo así, porque no están nacidos de nuevo, tú, tu padre es Santanás, necesitas aceptar, arrepender esa vida, embotearte de esa vida, en aceptar a Jesucristo, y si Dios me ayudó a mí, Dios le puede ayudar a usted, claro, oh hermano, mira, es pecado de comer mucho, a mí, me afectó las medicinas, que yo estaba tomando, para ser mujer, me afectó mi cuerpo, gracias a Dios, todo ese ejercicio, para enflacar, porque me está haciendo daño, los hormones, en español, mormonas, y no sé cómo decir en español, los hormones, ese, me inyectaba, para hacer la piel, suave, para que no crecía el vivote, esas medicinas, me dañó mi cuerpo, ahora Dios, con la ayuda de Dios, me está ayudando, para ir para abajo, pero gracias a Dios, yo no me voy a dejar vencer, por las cosas del pasado, a ustedes, como yo, podemos hacerlo, por medio de Jesucristo, y se necesitan oración, hermano, hable, manda, invitaciones, nosotros podemos orar por usted, en nombre de Jesucristo, pone sus manos, arriba de la televisión, y pedirle a Dios, que te salva, que entre en tu corazón, y perdone todos tus pecados, mira, como está enseñando el retrato, ese, como yo estaba, hermanos, engañado, pero gracias, el amor, la buena noticia, que Jesucristo, puede salvarte, y si hablas, con él, en esa plática, vamos a seguir, la siguiente semana, porque hay muchas escrituras, que necesito señales a ustedes, porque muchos, están engañados, porque se dejan, en esa mentira, o yo siento así, entonces Dios me hizo así, no, la persona, que te hizo así, era Adán, por la culpa de él, nosotros nacimos, en pecado, pero la buena noticia, es su mundo Adán, que es Jesús, puede volver, nacer de nuevo, en esa escritura, que vamos a comenzar, la siguiente semana, en Corintios, tener listo, para que la siguiente semana, en Corintios, capítulo 5, versículo 7, esa escritura, vamos a estudiarlo, y vamos a ver, cómo puedes andar, en la victoria, sobre la vida, de homosexual, como Dios, me ayudó a mí, Dios, le puede ayudar a usted, el ser no la vida, puede ser la vida, de ser chismosa, o chismoso, o ladrón, o flojera, o quieres, vivir con otra mujer, mientras que estás con una, ese es pecado hermano, la Biblia dice bien claro, no estoy aquí, para condenarte, estoy aquí, padecite, todos posibles, por ellos que creen, con la ayuda, de Jesucristo, Dios, te puede ayudar, vencer, toda tentación, la siguiente semana, vamos a hablar de eso, cómo, andar, en la victoria, sobre, la tentación, de la carne, de la tentación, de homosexual, porque es importante, no me estás predicando, séñame, cómo andar, en la victoria, y si quieres, escuchar eso, la siguiente semana, a las 10, 30, lunes, por favor, escuche el programa, vamos a seguir, enseñando, cómo andar, en la victoria, sobre, la tentación, de la carne, tentación, de homosexual, si tienes ese problema, pero primeramente, necesitas aceptar, que ese es un pecado, contra Dios, porque aquí, dijo en Carintios, docterios, la gente, que vive en ese tipo, de vida, no van a entrar, al cielo, amén, gloria a Dios, aleluya, pide a Jesús, Jesús, entre mi corazón, en el nombre de Jesucristo, gracias hermano, mañana, el siguiente lunes, te miramos, gracias, ahora para nosotros, según la láno, para tu términos, la niña, en el nombre de Jesucristo, ou otra forma, sin la suficiente, pues que venas, y, en el nombre de Jesucristo,